¡Suscríbete al canal! A aquellos que me apoyan en Twitch, tanto a aquellos que se pasan por el chat como a aquellos que están suscritos, muchas gracias a todos ustedes y gracias por el apoyo. Así que empecemos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueblo, 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 pueblo Casi me voy a pinta Pk drogos, pk drogos, pk drogos ahora Temos reteca ahí Terminos aquí conmigo Casi en la back Casi en la back Gracias por el raid Bibi Y bienvenidos a todos los que ven por parte de Bibi Terminos podemos ríen a esquerda Foco en la termina Recueve ahí Nando Casi en la cabeza Casi en media vida, en la izquierda No ami ,sta ,sta ¿Pero? ¿Estamos en el de aquí? ¿Pero? ¡Drogos! ¡Drogos! Voy a matar ¿Qué es eso? Voy a matar Damba media vida Drabos media vida Nada cae manito, nada cae Nada muerto Casi muerto Drabos media vida, Drabos media vida Focat terminus, focat terminus Donde es, donde es Media vida, media vida Cuidado con Kasi Kasi no spawn Estoy multinando, no, chico nada Ulta ahí ovari, ulta ahí ovari Damba un, Damba un Caray hermanito, bravo Creo que he visto mucho que compra manos y extrajo eso Dime 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 No era media vida Casi tan muerta, puedo rushear en el AFRI El termino viene a rushear, no hay nada El termino está en multi, desmonte el si puedo Voy a tratar de desmontar Bua, bua, bua Se atrapaló nomás Si, si, si Deja el de pasado El turn se pasó Y Nara fundó Fue Nara Y Perna no me pegó Ay, no me pegó nada Drogos atrás Drogos atrás Cache janela Drogos Drogos atrás El enemigo que no es totalmente Drogos atrás El enemigo que no es el enemigo que no es el enemigo No, no, no hay nada Agrupa ahí, agrupa ahí, agrupa ahí Tenemos un minuto ahí Un minuto y medio ahí Oh, shit Got him up there No, 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 no No, 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 no Casi atrás, no he vivido Drogo zoom No, no he muerto Drogo, drogo Casi atrás No, 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 no No, 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 no sé 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 Mucho lo duro cuando van a caer niña Casi en la derecha, me voy a vida, manu Voce, Víctor A derecha de voce, Víctor Atá, invad, invad Agarró este manito Víctor Víctor ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Trabajo 1, Trabajo 1. Cuidado con Kass. Trabajo 1, Trabajo 1. Cuidado con Kass. Trabajo 2 los sonidos con Kass. Trabajo 2, Trabajo 2. Kass no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!